¡Suscríbete al canal! Todos los aviones van a hacer así y así y van para arriba. Para, para. ¿Pero salgo en la pista lo acelero? Lo difícil es despegar. Porque bajar baja en algún momento. Vos quedate tranquilo. Bueno, dale, vamos. Ponga el acelerador. Pero vos tenés que ir de este lado. Bueno, voy de este lado. Perfecto. Ahí está. Perdón, ¿eh? Estamos aprendiendo a pelotear en vivo. Listo. Arranco. Bueno. ¿Cómo le damos marcha? Le tenés que... El corrector de mezcla. Dale para adentro, acá. Listo, le doy para adentro. Dale. Allá el bombín. Dale tres, cuatro veces. Tres. Cuí, cuí, cuí. Listo, basta. Vágalo dentro. Perfecto. Contacto. Contacto, ¿cómo le doy? Contacto es la llavecita, el máster. Tic. No, llavecita. Esto no es tic. Tic. Llavecita. Tic. Para arriba. No, más tic, está bien. Bueno, tic, dale. Y ahora dale a la llave. Le doy la llave. Arranco. Arranco. Listo. No, boludo, dale. Arranco, vamos. Te voy a demostrar que soy bueno. Bueno, vamos para la punta de la pista. ¿Arrancamos? Dale, acelera suavecito. Pedales, abajo en la tierra los pedales. ¿Para qué los pedales? Y los pedales porque la rueda de nariz va para la derecha, a la derecha, a la izquierda y a la izquierda. Bueno, ¿ya estoy para levantarlo? No, no, no. Todavía no fuimos ni a la punta de la pista. Vamos a la punta de la pista. Bueno, listo. Llegamos a la punta de la pista. Listo, llegamos a la punta de la pista. Probá los magnetos. ¿Qué? Los magnetos, dale. ¿Qué son los magnetos? Ah, viste. Tiene doble encendido. Entonces vos probá. Poné la acelera un poquitito. Probá que anden los magnetos. Uno, ¿está bien? Dos. Anda en el magneto. Sí. Paso de élice. Paso de élice. Tira para atrás. Y para adelante. Dejame levantarlo, ya estamos en la punta de la pista. Para adelante. Callate. Listo. De vuelta. Bueno, ahora sí, vamos. Listo. Acelera a fondo. Mano al comando. Mano al comando. A fondo y mano al comando. La mano al comando. Para atrás suavecito. Pasa suavecito, animal que nos vamos mucho para arriba. Un poquito para allá. Ahí está. Mirá la velocidad. Subimos a 90 millas. Listo. Perfecto. Ya estoy arriba. ¿Pusiste flab? ¿No? ¿Eh? ¿Viste que te da cuenta? Te comiste flab. Qué sé yo. ¿Cómo es el flab? ¿Cómo lo pongo? Y bueno, ya está. No lo pusiste y ya está. Sos peor que el piloto de Lapa. No, no, no. Que se comió las pistas. No, no, dale. Sigo. Dale. 500 pies reducí un poquito. 500 pies reduzco la velocidad un poquito. Izquierda íbamos a hacer. Inicial básico y final. Izquierda. ¿Cómo? ¿Cómo? Izquierda íbamos a hacer. Eso alguien que despegué alguna pista, alguna torre de control, algo en salsa. No, no. Si bastante complicado está para manejar esto como para hablar por radio. Vos, dale. Está re complicado. Bueno, dale. ¿Qué se quiere hacer? Bueno, ya estamos arriba. Ya llegamos. Hicimos, ¿cuántos metros vamos a volar? ¿Cuántos? No, no, dale. Vamos, 500 pies. Listo. 5x3, 15, 150 metros. Está bien esto. Me parecía que era mucho más difícil. No está. Mirá, viste lo que son aquellos. No son dos hormigas, son vaquitas. Uh, está bien, ¿eh? Está bien. ¿Cuándo puedo poner piloto automático? Bueno, la mía se ve así. La de mi hermano es mucho más grande. Dale. ¿Cómo piloto automático? No, no. Es una caradura. ¿Cómo no va a poner piloto automático? Pero manejame a no dar, papá. ¿Qué piloto automático? Izquierda. Izquierda. Mirá. Otra vez, izquierda. Izquierda. Bien. Ahora vamos a iniciar. Ahora, ¿dónde tenemos la pista? La pista la tenemos allá. ¿Dónde está la pista? Marco Juárez. Quiero atrecer a Marco Juárez. No, no, mentira. Si yo te dije izquierda, izquierda, la pista la tenía al costado. Bueno. Bueno, listo. Quédate quieto. No, no, vamos girando. Eh, sí, pero no, giré tanto porque vamos a quedar. Voy a tener que ir. Yo voy a tener que ir dando vuelta al diablo. Y la cámara no va. Ahí está. Mirá, ya giramos. Ahí tenemos la pista. La pista la tenía ahí al costado. Mirá, acá está la pista. Fantástico. Otra vez, inicial. Esto se llama inicial. Sí. 500 pies. Estoy bien, hasta ahora estamos bien. Mirá que esté bien el paso de él, hice el acelerador, ¿todo bien? ¿Dónde está la pista? La pista está a la izquierda, te dije. Debe ser, te lo dije. Si vos de vuelta, está ahí al lado la pista. ¿Ya está? Bueno, vamos a ver la pista. ¿Sabés un fibrón que le voy a dibujar la pista? Bueno. Estoy preocupado con la pista. No, no te preocupes que la pista está siempre en el mismo lugar. Ajá. Es que se mueve eso vos. Dale. Dale. Inicial. Inicial. Tenemos bien los parámetros. Velocidad. Estamos bien. Hasta ahora estamos bien. Estamos perfectos. Fíjate cómo viene el rating entonces. Te va a agrandar el gano. Dale. Izquierda. Izquierda. De vuelta. Vamos buscando la pista. Inicial se llama básica. ¿Para qué hubiera lado tuyo? No, porque ya estoy buscando la pista. Básica. Y ahora, una vez que estamos en básica, reducimos, ponemos flap. Reduzco la velocidad despacito. El acelerador. Sí. Apretá el flap. Apretá el flap. 15 grados. ¿Listo vos estás? Listo. Vamos otra vez, de vuelta a la izquierda para final. Listo. Vamos. Aterrizaje final. Perfecto. Te dejó solo, arreglate como puede ahora. No, 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 no. Sos un gran. No, boludo. 1'72 con zapato. Descalzo 1'70. No, sos un gran. ¿Sabés que te juro me das mucha confianza para aprender a pilotear? Voy a aprender. Es mi sueño. Mi sueño dorado. Yo tengo a Martín Nadal que también quiere aprender a pilotear. Va, Martín. Lo que pasa es que durito para la nasta, pero... No, yo te garpo lo que sea. No, pero mitad él y mitad vos. Lo que sea. Yo estoy con vos. Yo tengo confianza así en vos. Bueno, listo. Contale a todos los muchachos acá que te aman, todos los pibes acá y toda la gente de otro lado. Cuando te fuiste a... Está complicado, pelado. Nos ve a nosotros dos y se te cae la baba. Es como cuando lo vemos nosotros a mi hermano, ¿viste? Que nos cae la baba. Bueno, está bien. Bueno, está claro.